¡Suscríbete al canal! Para mí es un gran juegazo, es más que un juego, es como una novela visual, es muy buena, es una muy buena experiencia gráfica y quería compartirles los primeros 10 minutillos del juego y si os gusta hacérmelo saber. Para quien no lo sepa, en este juego somos un gato, somos un michi y pues hacemos cosas de gato, el juego va de ser un gato. Te cuento una historia muy interesante, pero lo más divertido es ser un gato. Puedes mover. Esos son los hermanos gato. Oh, mira. Para los que tengan gatos, este juego les va a encantar. Es literalmente un cat simulator. Qué guapo. Creo que ahora tengo que ir a dormirme con las gatitas. Por cierto, este juego yo ya me lo terminé. Y lo disfruté mucho. Es muy cortito, son como unas tres horitas, cuatro a lo mucho. Pero... Es muy bueno, es muy entretendido. Es una buena experiencia visual. Y. Es. Y. ¡Gracias! ¡Gracias! O lo grabé como que es la primera vez que me lo paso Que yo encantado porque este juego me encanta Somos un Michi... ¿Veis? Este juego es chulísimo gráficamente Y no por su calidad gráfica de texturas porque se han visto mejores Pero su arte es muy guapo Y claro, podemos maviar Hay un botón específicamente para maviar, eso es épico Puedes correr Subirte a muchas cosas como un gato Ah, perdonado Te puedes ir subiendo de cosa en cosa ¿Puedo salir aquí? No Ah, sí, te puedes subir aquí Te puedes subir esta barandita también Uy, que me caigo Este juego se presta para muchas capturas de pantalla, muchas fotitos Pero no creo que tenga modo foto No, no tiene modo foto Pero es que épico Uy, ¿qué es esto? ¡Ay! Estoy tomando agua Qué chulo Si no estoy mal Creo que aquí En este árbol Insecto Podemos arruñarlo Y así hasta el infinito salga nosotros queramos borrar ¡Je! Qué épico En este juego En este juego personalmente me gusta ir despacio y simplemente disfrutarte del toque artístico No 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 Ahí No Es que no te puedes caer por un borde No importa, le estoy dando de saltar No importa, cállate Es un juego como para que te lo pases bien Como para que te relajes Y ya Tiene unas mini partes de acción Pero Nah, es simplemente para que te relajes Para que te relajes con los gatitos Con los michis Que por cierto, no he dicho nada sobre el juego Es básicamente en un mundo en el cual ya no hay humanos Porque nos auto extinguimos Y crearon unas Perdón, unas fortalezas O bunkers, mejor dicho Y los robots son los únicos que están vivos ahí Que ahora los robots como que imitan a las humanas En su forma de vestir Y caminar y todo eso Y actuar, mejor dicho Y pues se cree que la vida afuera de esos bunkers Está muerta O sea, que el mente está muerto Pero nosotros, como michis Somos la clara evidencia de que no De que sí hay vida en la tierra Sí, sí puedes hacer zoom Que guapos estos jugadores Ah, acá viene la parte importante Me callo ¡Suscríbete! 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 que penita tenemos tenemos la patita lastimada mira andamos mal y los hermanos están ahí arriba llamándolo que linda bueno nos caímos en un y llegamos a las alcantarillas de la ciudad subterránea bunker no sé cómo llamarlo es una ciudad y acá es donde empieza lo interesante esto sí no puedo ir más rápido ahí está me caigo me desmayo creo que me desmayo sí y 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 eso que hemos ahí esas como cucarachillas son como le quieran llevar son nuestros enemigos si se le puede llamar enemigos son unas bacterias son bacterias técnicamente según el juego son bacterias creadas por los humanos que nos intentarán comer y lo veremos en este preciso instante y y y y estamos en la parte más baja de la ciudad uy ostras miau en la ciudad muerta tu 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 salta ostras hola buenas tardes me llamo michi no sé qué nombre poner el gatito le voy a poner don michi pero si alguien tiene la mejor idea compartirlo miau hola señor está usted bien ostras está más muerto que el pan mucho gusto se me acuerda aquí dice aquí dice comida para allá a ver qué dice aquí va ostras help ayudita me están pidiendo ¿quién pidió ayuda en gato? esta agua esta voz radioactiva te caes ahí y te da el ébola te da la alquimia pero mirad uy voy para atrás mirad que chulo el juego es chulisimo ay mirad mirad gatito follow me sube ay acá empezamos con un poquito de puzles puedes cargar cosas en tu boca esto es muy cool mirad 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 que guapo wow que precioso no me acuerdo para que este balde pero ah si mirad 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 esto esto epiquisimo es como los gatos que botan todo de la mesa igualito ay se ve la textura cuando caen se ve la animación las físicas no voy a ver no ah creo que es por allá no no por donde voy ahí perfecto follow me pap 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 más pintura qué desastre qué desastre qué cosa más de gato ser desastres ay mirad se me pintan las espaditas vamos a dibujar algo dibujemos a ver no ok es muy difícil pero qué guapo que se te pinten las patas y todo ay acá puedes hacer más cosas de gato como por ejemplo rasgar la aslumbrada esto es muy de gatos y este también por qué no donde vamos por acá qué es esto hay hay para beber agüita esto es muy chulo son líneas en ser de gatos estos códigos me he puesto que han de servir para algo no sé alguna caja fuerte de las que hay delante o algo pero no me voy a acordar de cualquier manera ok ok yo creo que acá en esta le trae lo que dice que para allá es la salvación divina voy a dejarlo solamente es para que vean el juego y si les gusta tanto como a mí me gusta pues lo seguiremos trayendo hasta la próxima